¡Favorito! Silencio, por favor, silencio, por favor. Hemos regresado, espero que hayan pasado un lindo año nuevo. Estamos miércoles 4 de enero y hemos regresado, pero hemos regresado incompletos. Hemos regresado incompletos. Se fue... ¿Nos ponemos a llorar? Se fue el sambo. ¡No! Nos abandonan. ¿Por qué siempre nos abandonan? Primero fue... Primero fue... A ver, cuéntame tú un poco la parte que yo no la conozco, ¿no? Así es. Porque ha seguido hace bastante tiempo. El antecedente. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Primero nos dejó Francesca. Después nos dejó... Daniel. El cerebro de este programa. Después el chatito del portal entró con ánimo de quedarse, pero se fue. No sé cómo describirlo, pero bueno. Y luego... Se fue. Luego Juan Carlos Vizcarra, el gordo. El gordo. El gran gordo. Que la gente ya agonizada, ¿no? Después de que el gordo se fue. Sí, ¿no? La gente decía, ¿ahora qué va a pasar con el programa? ¡Ahora qué va a pasar! Finalmente vino el sambo y ahora se fue. Se fue. Y nos quedamos otra vez los dos solitos. Nos hemos quedado solitos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Usted, doña Rosa, que nos ve, que todavía nos sigue a pesar de todo. Sí. A pesar de todos los problemas. Que está ahí siempre consciente, viendo el programa y que le gusta, ¿no? Así es. Estamos grabando, estamos grabando. Anda a ver los noticieros. Estamos grabando. Perdón, perdón, perdón. Pero, 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 pero. Martín, ¿qué haces acá? Pero, ¿podemos contarnos, no? No, ya va. Estamos en vivo. Ya había visto, se me ha caído mi noticieros. Todo que era costado grabar sin entrar. Escúchame, Martín. Solo feliz año, feliz año. Feliz año, feliz año. Ya sabemos que te encanta venir a este programa, pero ya, pues, ¿no? Pero fue de casualidad, se me perdió el lapicero. El lapicero, 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 el lapicero. No, todavía lo he encontrado. No. Martín, escúchame, espera, ¿te estás yendo a central ahorita? Ahorita, ahorita. Pero no. ¿Te estás yendo a la noticieros? No, 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 aquí es central, quédate acá un rato. Este programa es más divertido, no te puedes dejar. Quédate acá. Además, yo sé que la pasas bien cuando se salga con nosotros. Quédate acá, Martín. Acá la podés hacer bien. Pero eso sí, claro, la tarde me voy a quedar. No, tienes que cambiar la trueta. ¿Estás listo? ¿Estás preparado o no? ¿Crees que estás listo? ¿Estamos metiendo el trazo? No, 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 no. ¿Qué importa, hermano? ¿Qué? ¿Qué importa, güey? Muy bien. Eso. ¡Eso es el espíritu de este programa! Acá, hermano, nos quedamos súper mal. ¿Me quedo o no me quedo? ¿Qué dices? ¿Me quedo? ¿Me quedo? Dile al chavo, dile al chavo que Martín esté enfermo. ¡No! Estoy mal, estoy mal, estoy mal. ¡Mírenla, Martín! ¡Mírenla, claro! Martín, debajo de esa piel, de esa piel elegante, elegante y distinguida, tiene... ¿Me quedo o no me quedo? Por supuesto. Hay que presentarlo. ¿Nos quedamos pero para siempre o no? Nos quedamos para siempre. Martín Gutiérrez va a ser nuestro nuevo conductor de entre titulares. Y ahora, ahora viene la presentación, la verdadera presentación del 2012. ¡Se las matamos! Martín Gutiérrez está en la presentación. De ellos están volando, nada más, nada más No importa si perdemos, importa la intención